Hola Rocalparque, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Aguiar Soy Miguel Ángel Triana Cristian Rodríguez Somos La Bomba Aplón, ganadores de Arma Tu Banda 2014 Es gratificante estar acá, espero que ustedes estén pasando buenísimo Aunque ha sido muy difícil este camino de la música Hemos recibido un premio a manos de Ortizo, Idartes, Rocalparque ¡Viva Rocalparque! Vale la pena la música, inscríbanse para este año Con su métrica